en la Secretaría de Educación y el CEP. Entonces, el sustento legal de nosotros es una resolución de ampliación de cobertura donde la Secretaría de Educación nos autoriza a titular a nuestros estudiantes como técnicos en agroindustria alimentaria o técnicos en sistemas. El año pasado, el señor rector, de una manera arrogante, nos impone que debo proponer un diseño curricular en programación de software. Y entonces aquí, frente a la comunidad, dice que eso es responsabilidad de la profesora Rosalba. Y eso no es, porque yo no tengo facultades para cambiar el diseño curricular. No soy yo, porque eso se tiene que hacer a través de esto, de un conversatorio. Actualicemos emplear de estudios, actualicemos el componente pedagógico sin atropellar a la comunidad. Que nos estemos, que miremos si realmente eso es lo que necesita la comunidad. Y claro, aquí estaremos para aportar nuestros conocimientos. Entonces, el señor me pide que le dé la configuración de 36 equipos para que puedan dotar mi laboratorio. Y mi laboratorio tiene, dice, estudiantes de sistemas que están aquí, tenemos 17 máquinas tipo escritorio que recibí el 20 de julio del año 2008. La cosa más obsoleta y hacemos magia para hacer clase. ¿Y cuál es el agravante? El señor me recibe la solicitud de los equipos. Pero como no accedo a cambiar, a hacer algo ilegal, porque cambiar la técnica, debe responder a un proyecto pedagógico con una resolución. Porque no me voy a parar frente a los estudiantes a decirles que la técnica no tiene resolución y por lo tanto no se puede graduar. Entonces, el señor nos quitó los equipos y tengo 18 equipos que una junta de acción comunal me prestó. Pero como yo soy la piedra en el zapato, lo más sensato es salir de la profesora Rosalba. Y por eso estoy parada aquí y les doy la cara y he respaldado la movilización de los estudiantes. Porque, señor alcaldes, si nos dejamos picar la técnica, entonces, mi culpa es lo que le voy a decir. Entonces, cerremos esta vaina, démosle transporte a los estudiantes y vayamos para la vega. O nos sacamos al rector. O sacamos al rector. Porque me persigue laboralmente. Y le voy a instaurar una demanda por acoso laboral. Entonces, que yo tenga que recurrir a un abogado para hacer una demanda laboral, la voy a hacer. Porque me persigue laboralmente. 30 años de servicio y es la primera vez que yo recibo un memorando. Pero no voy a infringir la ley. Porque él está acostumbrado a pisotear y a no seguir las normas. Y yo no me voy a prestar a su juego sucio. Donde no nos da materiales. No pudimos hacer muestra empresarial el año pasado. Porque me faltaban 5 cables BGA que valen 30 mil pesos. Y los puse en mi bolsillo. No me duele. Y mis estudiantes podrán decir quién es el dueño de la herramienta del laboratorio. Soy yo. Porque el colegio no me lo compran. Porque si pagaron 4 millones y medio por una guadañada. Y a los estudiantes no se les da el material. Porque si vamos a usar el sonido del colegio no nos lo prestan. Porque las cosas del colegio son de los estudiantes. Porque si la profesora se va el colegio queda. Y porque ustedes me conocen llevo 16 años aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí estoy. Y disculpenme que me haya pasado este tiempo. Pero, voy a erradicar una demanda por acoso laboral. El señor me ha perseguido. Yo dirigía educación de adultos. Y me acosó al punto de que la única opción fue renunciar. Muchísimas gracias.